Vamos a empezar el reto porque Jefferson a mí me dijo que yo no bailo mejor que el Salsachokis y vos a mí no me vas a ganar Me dejó con la boca abierta No, para aquí tenemos que solucionar Que la gente decida quién ganó, quién bailó mejor, Jefferson o yo Que la gente lo decida Y ya nos encontramos aquí dentro, parcero, gracias por invitarme a entrar a su casa primero que todo Un gusto, panito Bienvenido a mi canal, que le doy ahora sí oficialmente la bienvenida a mi canal de YouTube Usted no es mucho de redes sociales, ya lo sé, pero lo convencí Lo convencí para que me diera aquí unos minuticos Jefferson Andrés Lerma Solir Venía yo pensando antes en el carro Y si usted no hubiera sido futbolista, usted tiene nombre de cantante de música popular A veces canto A veces canta, ¿en dónde? ¿en qué lugares, por ejemplo, canta? Aquí en la casa En el baño ¿Y qué música sueles cantar? Salsa ¿Alguna de popular? ¿Alguna de popular? Sí, sí Por ejemplo, una de popular que te acordeas así, que se te venga a la mente así rápido A mí me gustan las mujeres Esa es la canteja 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 Esa es la de Jason Ximénez Esa es la de Jason Ximénez Cuando Jefferson no está jugando al fútbol, ¿a qué se dedica normalmente? A mi familia A mi familia A mi familia, que hay para hacer para la gente que no conozca Inglaterra Que a lo mejor tenga un concepto de este país, de la ciudad donde se va ahora ¿Qué se puede hacer en Inglaterra? Bueno, en esta ciudad se puede hacer muy poco Pero hay sitios muy bonitos para visitar Y cuando usted no está en la calle En la... porque si usted es de familia, uno es casero ¿Qué suele hacer normalmente en su casa? Me imagino que no todo el tiempo O con tanta lluvia que hay aquí en la ciudad No puede estar uno siempre disfrutando del patio Disfrutando de caminar por esos sitios bonitos Sino que tiene que permanecer aquí en la casa o con el frío Bueno, dependiendo A veces vamos afuera con la niña A jugar un rato, a meterla a la piscina O a veces nos colocamos a ver Netflix A hacer varias cosas aquí para distraernos Oiga, excelente eso de Netflix porque precisamente para allá iba ¿Qué series suele ver? O sea, si yo entro ahora a su televisor Y miro lo más reciente O seguir viendo qué me saldría en el perfil de Jefferson La Casa de Papel ¿Ya se acabó la tercera temporada? Ya, ya, estoy muy triste por eso Muy poco Quedó ahí en... Quedó como en... En suspenso Entonces... Y esperar un año es mucho Y en cuanto a los perfiles de Netflix Que hay varios perfiles aquí en la casa O solo tienen uno y ahí van viendo todos al mismo tiempo No, no, no Hay varios perfiles Vale, sí, no Pero usted sabe que uno de los conflictos más importantes que hay hoy en día es ¿Y por qué vamos en el capítulo 4? Si el último día quedamos en el 3 ¿Cuándo me deja? ¿O a usted no le pasa eso? No, a mí no me pasa ¿O a usted lo esperan? ¿O a usted lo esperan para mí? Claro Bueno, me esperan Yo la espero Yo la espero ¿O a usted de los...? No, bueno, yo creo que no Yo creo que él es de los que van en el bus de concentración ahí adelantando capítulos Y luego lo devuelven para que no le digan nada Están mintiendo, me va a hacer meter en problemas Brodería, en cuanto a música Por ahí me dijeron que es Salsero como Buen Vallecaucano Salsero Sí, claro Pero aparte, yo sé que usted es de los míos Yo sé que usted es de mi edad Somos los dos del 90 Un poquito de reggaetón Antes estábamos hablando de Don Omar ¿Te gusta Don Omar? Sí, claro Bad Bunny Bad Bunny también Calladita ¡Ella es calladita! ¿Antes de un partido normalmente tienes algún ritual especial o algo así? Pues antes del partido Un día antes no me gustó salir mucho a la calle 100% me quedo en casa ¿Por algún motivo en especial? No, por descansar mal Ah, por descansar mal ¿Y cuando llegan esos partidos así que son como importantes? ¿No te pasa que el día antes cuesta dormir un poco? No, todos los partidos no importantes La verdad, yo duermo normal Ya te acostumbras a las grandecitas, digamos, ¿no? Bueno, es lo que hay Toca Volviendo al tema de la música Y en cuanto a la salsa Choque Porque en la selección Nos tienen acostumbrados A que uno yo creo que está esperando más el gol No por ganar Sino por ver Ni no por el bailecito Que coreografía van a sacar Vos sos de los que aportas además ahí en esos bailes Porque yo te he visto ahí que Tirando pasos ¿A mí? Yo te he visto No, no, no ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si me dicen que soy más tieso que un pan francés Y esto es verdad Es mentira ¿Vos qué decís? Defendete Tienes la oportunidad de defenderte ahora mismo No, bailo súper bien ¿Baila bien? Dentro de lo que cabe, sí Seguro Mira, mira que Yo te creo Y por eso me voy a atrever a lanzarte un reto ahora mismo No, pero yo te reto a ti Tú bailas primero y después yo Si usted baila Un poquito de salsa choque ante la cámara Yo bailo también No, no, no Al contrario ¿Ah, si yo bailo y usted baila? Claro Listo Más adelante vamos a ver si es capaz de cumplir el reto O no Porque yo A mí me retan y yo soy competitivo A mí me retan y yo le hago Pues no podemos dejar pasar el tiempo Es de una vez ¿Ah, de una vez? Claro Pero tiene que sonar música de fondo Porque no lo... Ah, no, ahí está el... ¿Sí? El sonido Ahí colocamos todo Listo Listo Yo voy para esa de una En cuanto a comida Me han dicho que en Inglaterra La comida pues digamos No es la mejor gastronomía del mundo Para decir lo bonito ¿Cómo te ha ido con la comida por acá? ¿Mal? ¿Mal? Mal, mal Porque no me acabo de acostumbrar Pero bueno Creo que eso lo va acomodando el tiempo Y en cuanto a tu comida favorita Ya sé que todo un deportista de élite Como vos debe llevar una dieta balanceada Estricta Y que seguramente es muy controlado A la hora de medicina Como yo que ya tengo aquí La chocolatina pero derretida ¿Cuál es tu comida favorita? Un arroz con huevo ¿Arrocito con huevo? Sí, eso creo que es lo mejor Lo más rico Bien hechicito Sí Sí, ahí Blandito Esta ya la yema Y para adentro Y en cuanto a cocinar ¿Cómo te va? Bien, bien Bien mal Bien mal ¿Cuándo? No Si usted Si volviéramos el tiempo Y se tuviera que conquistar a la mujer Digamos que cocinando no es Pues por ese lado No hay relación Se acaba Más solo que Bamboni en soltera Bueno pues No es mi hobby No es su fuerte O sea que Paso solamente a la cocina Por el plato Del resto No voy Y si pongámonos en un hipotético Cada un día está Solo con los hijos Y le toca hacerle comer ¿Llamamos mejor a...? ¿Mejor llamamos? ¿O que dejen echar la comida? Porque si no los niños no van a comer Hay dos opciones ¿Cuál es una dos? Llamar O dejarla hecha Pero la tercera Nunca será Cocinarles yo ¿No? Ahí ya Ya tiene que ser Muy 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 urgente Muy muy urgente Pero muy urgente ¿No? Si Que no haya ninguna De las otras opciones Que ya estén totalmente No, no Imposible Claro Jefer Y ya para terminar Antes de irme a hacer el reto Y en cuanto a redes Móviles Por ejemplo Whatsapp Normalmente Normalmente Estás en los grupos De Whatsapp del equipo Me imagino que debe haber un grupo Como en todo otro Y sos de los que recochas O sos del típico Que lee el mensaje Y no escribe nunca No escribo nunca ¿Vos sos de los que escriben? No escribo nunca Y como no es inglés Y entonces Saliendo ya del equipo En la selección Porque me imagino Que va a haber un grupo De la selección también ¿Quiénes son? ¿Quiénes son entonces? Porque está siempre El canzón El que mandaba todo el rato Meme o sticker El que manda la fotico El recochero El que no lee Que ya sabemos que es usted ¿Quiénes son los que Los que están ahí Todo el tiempo Mandando y mandando mensajes? No hay varios Yo creo que todos Me han hecho ¿Todos me han hecho? Cuando usted Abre ese whatsapp Tiene 700 mensajes ahí No 400 400 Pues Jeffer No siendo más Y ya habiéndome dado tiempo Para pensar Que voy a hacer ahora Que baile Lo invito a que Vamos a cumplir Ese reto De bailar salsa Salsa choque De la cámara Hágale No Donde usted me diga Yo estoy abierto a posibilidades Y hágale Voy a hacer el ridículo Igual Pero hágale Píntela que yo la coloreo Listo Vamos pues Ok Y tal como lo prometimos Vamos a empezar el reto Porque Jefferson A mi me dijo Que yo no bailo Mejor que el salsa choque Y vos a mi No me vas a ganar Y tal como lo prometimos Y tal como lo prometimos Bien Se ven a hacer como yo, no hago ni faltarla para tocar Toma la galáctica, se diga un dingue Pero nosotros nos hacemos piringue Y yo la llamo y siempre hacemos chingue chingue Piringue, chingue chingue, piringue Chingue chingue, piringue Pero yo por siempre que pegamos a ti Me pegó por todas que pegamos Pero me despegó la papá La morena está guapa Mulata mamá No, 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 no Pardero Me dejó con la boca abierta Me dejó con la boca abierta No, para aquí tenemos que solucionar Que la gente decida quién ganó Quién bailó mejor, Jefferson o yo Que la gente lo decida Tú, ¿quién dices? Le voy a darle el voto de confianza, ganó usted ¿Yo? Sí, porque como nunca nadie lo ha hecho bailar Y yo lo conseguí ya para mí, eso es ganancia O sea que va a ser muchas gracias Muchas gracias de verdad por eso Yo siempre he tenido un sueño Conocer un estadio inglés Y yo creo que la mejor persona para que me lleve a conocer por primera vez un estadio inglés ¿Me va a cumplir el sueño o no? 500 500 500 Vamos a hablar ahí con producción, nos devolvemos No, mentira Muchas gracias mi hermano Y estén pendientes Que ahora vamos a conocer un poquito más de lo deportivo de Jefferson En el estadio oficial donde tiene que enfrentarse cada 8, cada 15 días A esas estrellas a las que ya está acostumbrado a destrozar en el campo ¿Vamos allá o qué? Vamos ¡Gracias!